Bueno, esta propuesta apunta a poder conformar un equipo de replicadores y replicadoras en el uso de los protocolos en perspectiva de género, violencia doméstica, trata y explotación sexual. El convenio, si bien es a través del Tribunal Superior de Justicia, la propuesta es desde la Oficina de la Mujer, donde lo que queremos hacer es una suerte de conformación estratégica para profundizar este trabajo y para poder repetir la experiencia que hoy estamos haciendo dentro del Poder Judicial en el ámbito legislativo. El uso de los protocolos es material que está validado por Naciones Unidas, donde incorporan todas las convenciones internacionales, son talleres multimedia, muy prácticos, y la idea es fortalecer este trabajo a través de este convenio. Perfecto. Bueno, Julieta Corrosa, Secretaria de Cámara de la Legislatura. ¿Cómo se implementaría este convenio y a qué apuntan? Y la idea es, primero, ser parte, porque es algo que se necesita, así que celebramos que la doctora Genari haya sido tan generosa en participar al Poder Legislativo en esta formación, en realidad en esta capacitación que va a haber con distintas referentes dentro de la legislatura para todas las mujeres que estamos en la legislatura, y así también que esto sirva para replicar en otros lugares. La idea no es solamente que esto aborde el Poder Legislativo, sino que también podamos trabajar desde otro lugar y que todos juntos podamos hacer fuerza para trabajar en esto que es la perspectiva de género y que es algo que realmente es necesario para toda la sociedad neuquina. Bueno, por último, ¿cuáles son los principales ejes que se trabajarían? Los principales ejes serían conformar un equipo de replicadores y replicadoras en el ámbito legislativo, que va a estar coordinado por Julieta. La idea es que este equipo de replicadores, con apoyo de la Oficina de la Mujer, pueda ir proporcionando la organización de estos talleres. Son talleres muy profundos, son tres módulos de seis horas cada uno, para poder convertirse, digamos, en agentes de prevención, en tener esta mirada, digamos, de la perspectiva de género, que tiene que ver con cómo vemos el mundo, en definitiva. Creo que no hay antecedentes de estas características, donde ya se comienza a trabajar en la capacitación tan a escala. En este momento, en el Poder Judicial, somos casi 900 agentes, funcionarios y funcionarias formados en los usos de estos protocolos, que realmente lo que hace es mejorar cuant y cualitativamente el servicio que prestamos. Realmente, en el caso del ámbito legislativo, es trascendental, porque son una fuente de creación normativa, y esta mirada, yo creo que de alguna forma, va a fortalecer el trabajo hacia adentro y también hacia afuera, y realmente valoramos y estamos muy, pero muy agradecidas, desde la Oficina de la Mujer, en poder tener esta oportunidad de trabajar en otro ámbito y en otro poder del Estado.